Hola, soy Javi y hoy voy a hacer un experimento. Se llama espuma mágica. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar echando vinagre. Por aquí. Y echamos. Te va a llegar un olor fuerte, pero es lo mismo. Vas a empezar echando colorante, el que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a echar este como amarillo con rojo, que es amarillo. Y echas. Bueno. Ya que echaste el colorante, vas a echar brillos. Puede ser del color que tú quieras, puede ser, no sé. Por ejemplo, yo voy a echar combinado. A ver. Bueno, no combinado, sino verde. Aunque luego como que no sale tan rápido, entonces lo tienes que pegar. Entonces, es como salido. Bueno. Listo. Puedes echar color dorado, color café, color plateado, color rojo. O de los colores que tú quieras, de los brillitos. Bueno. Ya que hiciste esto. Después vas a echar jabón líquido. Bueno. Vamos a echar. Igual chorrito que. Que hicimos igual. Les voy a mostrar cómo va de abajo. Miren. Así está. Lo que va cayendo es el jabón líquido. Voy a echar un poco de más jabón. Porque creo que. Listo. Cerramos. Listo. Ahora viene la parte divertida. Antes de eso, vamos a revolver un poquito. Ya, un poquito. Ahora sí va a venir la parte más divertida del mundo. Cuando explota. A ver. Vamos a echar algo así. Y... Vale. Y... Vale. Lo vamos a echar. Y van a ir viendo. Vean. Esta espuma va subiendo. Y... Con la cuchara vas a ir revolviendo. Para que suba más. Así cuando vayas revolviendo. Sube más. Vean. Va subiendo, subiendo más. Y le voy a echar más bicarbonato. Bicarbonato. ¿Eh? Y revolvemos. Cis amarillo. Puedes echar otro color. Puedes hacerlo todo el color que tú quieras. Esto es... Individual. Tú lo... Tú puedes echar otro color. Que este es como rojito. O morado. No sé. O puedes echarle otro color. Este es verde. Este... Puedes ir echando. Y también puedes echar dentro los brillitos. Que te gusten. Por ejemplo así. Los cierro. Y sigo revolviendo. Y... Puedes seguir echando bicarbonato. Uy. Uy. Salí a disparar. Y... Más... Bicarbonato. Bicarbonato. Y... Bueno. A mí me... Alcanzó para comprar tres paquetitos. Pero no se los di a una personita. Y... Pues ya que se me acabó esta. Voy a echarle el otro. Uy. Eché mucho beso creo. Entonces... Vamos a revolver. Revuelvo. Y ahora sí. Miren la parte divertida. Va a salir todo, 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 todo. Y si tú le echas brillitos o algo así va a salir súper padre. Puedes echar de otro color. Pero yo no quise echar de otro color. ¿Ven cómo va saliendo? Se ve súper padre. Los brillitos se van bajando. Se ve padrísimo. Miren. Alrededor. Miren cuántos brillitos ya van saliendo. Y... Puedes seguir revolviendo. Pero yo voy a dejar que se baje esta espuma para que siga revolviendo. Y sigues revolviendo. Puedes vaciar más bicarbonato. Aunque te quede arriba. Lo bajas con la misma cuchara. Y... Así te esperas, te esperas. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Atínale al mero, mero vaso. Si no me atinas... ¡Hasta la vista, babies! Y, adiós.